...las puras controladas, paridas, las coloradas, bronco, el padre, seis machos, cuatro hembras en el primer corral de coloradas. 15.000 tengo apertura, corral 91, 15.000 tengo a... 15.000 va a una, 15.000 va a dos, y 15.000 pesos y va a venir. 15.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000 y medio, gracias Daniel, 16.000 y 17.000, 17.000 y vendimos. 92.000 van a clases y que el padre con los servicios de las crías, cinco machos, cinco crías, cinco hembras, ¿cuánto vale para abrir? Lo mismo, me dicen 18, 17, 16, 15, ¿qué me hago para abrir rápido? Hay 15, tengo a... 15.000 pesos, 15.000, 15.000 pesos una, 15.000 pesos dos, y 15.000 pesos y va a venir. 16, y medio, 16, y medio, 17, 16, 500 por dos estoy, 16, 500 una, 16, 500 por Arondusto y dos, y 16, 500 por Arondo y Vendía. Nadie más, 16, 500 si fue. 17, 17 y medio, 17.000 a cada una, 17.002 y 17.000 pesos y va a venir. No es para nadie, 17, 1, 17, 2, 17.000 y fue. 15 mil ahora, 10 y medio, 16 al bolso, 16 y medio, y medio 17, 17 y medio, 17 va a 1, 17 va a 2, 17 mil pesos y fue, esto vale lo mismo, 17 mil después, 17 mil. Muy linda vaquillona, mejores son, gracias Fabián, pero no, cuánto vale para ahorrar el que me dice, no pensés, rajale acá, ya estás pensando, que me dijeron 14 te las abrí, 14 tengo, 14, 500, 700, 15, 200, 500, 716, 200, 500, 717, 17, 200, 200, 500, 17, 201, 202, 17, 200 y fue, 15 tengo, 15 y te doy opción al corral salteado, para que complete las 20, 10 que pueden ser 20, 15 mil, tengo una, 15 mil, tengo dos, y 15 mil pesos y va a medir, pega una vez, pega dos veces si quieres, 15, una, 15, dos, 15 mil y fue, nadie más, 500, 200, 200, 500, 700, 16, 14, 16, te los presto, 15, 701, 15, 702, 15, 700 y vendí, nadie más, pueden llevar 1 de negra, 2 de negra, no pueden llevar el de colorada, emocioname, 1, 2 de negra. 1, 2 de negra.